No me fastidies Ay mira, me suicido ya, es que ya no se ni que hacer Y el hombre se lo hace tan facil, es como venga, go En serio, ya me estoy cabreando con esta mierda Vete para atrás Me pones una música más épica, me están un poco contra un muro, ¿sabes? Me enojo A ver, colócate bien Así no, colócate bien Fuck Acelera desde lejos, desde más lejos Es que el hombrecillo este lo hace desde aquí Mirar, voy a hacer una cosa Porque este hombre pone... Aquí te pone que es el derrape potente ese Pero voy a mirar una cosa, dame un segundito No, este no es No, este no es ¿Qué es lo de pos quemador? Vale Como sea esto, me mato, te lo juro Me cago en tu mamá Es que no era nada de lo que decía No era nada No era el derrape potente ese de las narices Era el quemador ese Me merezco un aplausito o algo Por favor Es que no era esa mierda Claro, yo dándole al derrape potente ese Y no hacía nada Es que era el tubo ese Porque me ha dado por pensar Digo Es que el turbo ese no es eso El derrape es otra cosa Tras una hora de intento Vale, ahora tenemos que hacer esto Pero a ver que ahora viene el otro Tenemos que matar al este Bueno, ahora no te caigas Te falta la que nos caiga 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 Oh, yeah ¿Crees que puedes empiezarme? ¿Crees que soy como los demás? Está roto Batman Tras una hora de intentos Mira la cara de Batman Está yendo mal Más tenía que hacer Vale, ahora que ya hemos dejado de jugar a los soldaditos Vale, tenemos que seleccionar a misión En serio Lo siento por estar a una hora Que guarda la partida Ay, de verdad Mucho